Piraña de vientre rojo. Es un pez de la familia Characidave, que habita en todas las cuencas de agua dulce de la Amazonia. A menudo temida por ataques frenéticos y agresivos, lo cierto es que la piraña roja se suele alimentar de peces, insectos, y otros invertebrados. Sin embargo lo que más llama la atención son sus poderosas y prominentes mandíbulas, con dientes afilados, y mordida excepcionalmente fuerte para su pequeño tamaño. Las aguas más cálidas fomentan su actividad, y también sus comportamientos depredadores y agresivos, en dichos lugares y épocas más calurosos, las aguas de ríos, arroyos o lagos con pirañas se vuelven más peligrosos. Las mordidas de pirañas a personas en estas épocas son muy comunes, y muy desastrosas. Las nutrías y los caimanes son los depredadores naturales de las pirañas que controlan sus números, pero en zonas donde no los hay, las pirañas tienen más oportunidad de caza y depredación. Las pirañas de vientre rojo viven en cardúmenes, a pesar de que no tienen un comportamiento de caza en conjunto, hay ocasiones en que ellas entran en un estado de frenesí por alimento, que normalmente es causado por la provocación excesiva a ellas, o por el hambre. Cuando sucede esto son capaces de devorar completa su presa en cuestión de minutos, cortarla y desgarrarla eficientemente gracias al cierre de su mandíbula y a sus dientes, siendo un depredador peligroso e impredecible. Jaguar. Fuera del agua, en lo profundo de la selva amazónica, habita el jaguar, jaguar, o pantera honca. Es el felino más grande de América, y el principal depredador más grande en tierra, en dichas selvas amazónicas. Es el tercer felino más grande del mundo, y el que tiene la mandíbula más poderosa, que es capaz de atravesar y romper el cráneo de un jabalí adulto. Su peso y fuerza supera por mucho al de un humano adulto, es capaz de llegar a pesar más de 130 kilogramos, y puede cazar presas de más de 300 kilogramos. Se lo ha visto cazar desde jabalís, peces, caimanes, y anacondas pequeñas, es un depredador muy sigiloso y tenaz. Los ataques a humanos son muy raros, las muertes sin embargo existen, aunque, su estado de conservación está en peligro, debido a la caza en su mayoría y a la reducción de su ecosistema y presas naturales. Por lo que es muy poco común verlos en la naturaleza. Anguila eléctrica. A pesar de su nombre, estos peces no pertenecen a la familia de las ánguilas, pertenecen a la familia de los gimnótidos, a los cuales también pertenecen los peces hacha. Las ánguilas eléctricas tienen células especializadas a lo largo de su cuerpo que le permiten generar descargas eléctricas de alto voltaje, y órganos especiales en su cabeza que generan bajos voltajes. Utilizan estas descargas eléctricas para comunicarse, cazar y defenderse. Pueden generar hasta 850 voltios capaces de freír a una persona si ésta se mantiene en contacto con el pez, se han sabido de muertes causadas por gimnótidos a humanos. Debido a su tan peligrosa habilidad para generar electricidad son temidas por personas y animales de todo tipo, debido a esto no tiene depredadores en las aguas del Amazonas y del Orinoco donde habita. Escorpión amarillo. El Titius errulatus, o muy conocido como escorpión amarillo, es la especie de escorpiones más peligrosos de Brasil, y de la Amazonia, siendo esta especie la principal causante de accidentes graves con registros de muertes. Saliendo de los ríos y la selva, ahora en las zonas urbanas, es donde podemos encontrar muchas veces a este escorpión, donde la mayoría de sus picaduras suceden, debido a la proliferación de ambientes urbanos y a la tala de la selva, pues si ellos no pueden habitar ahí, simplemente lo intentarán en las zonas urbanas. Esta especie de escorpión es el tercero más venenoso y peligroso del mundo, y el más venenoso de América. Las muertes son escasas, la mayoría a niños, pero los síntomas son severos. Un 5% de los afectados por la picadura presentan afectación sistemática que destruye todo su cuerpo. El dolor es severo y se transmite a todo el cuerpo, provocando que se sienta dolor al mínimo contacto, afecta las funciones respiratorias y cardíacas. La muerte ocurre por paro cardíaco. Foneutrian y Gribenter. La araña del banano o araña errante, es la araña más peligrosa de la Amazonia, y la más tóxica del mundo. Es una gran araña del tamaño de una palma de la mano, con aspecto imponente y conducta agresiva. Normalmente se la suelen encontrar en racimos de plateanos, donde se haya oculta, y suele picar a las personas, además con su comportamiento agresivo, no se limitará a la amenaza, atacará. Es 2 a 16 veces más tóxica que una viuda negra, su mordida causa un gran dolor intenso, pérdida del control muscular, y dificultad para respirar. La muerte suele ocurrir en 2 a 12 horas, por falta de oxígeno debido al veneno y a los síntomas. Pese a esto existe un antídoto, así que se quedará en este puesto. Ranas dardo venenoso. Los dendrobátidos, o ranas punta de flecha, son anuros venenosos que habitan Centroamérica y América del Sur. En las selvas más hacia el norte de la Amazonia, las podemos encontrar. Son de pequeño tamaño, de 1 a 6 centímetros, y de coloración brillante y muy viva. Su dieta se basa en artrópodos que generalmente contienen pequeñas cantidades de tóxinas, que son asimiladas y sintetizadas por la rana durante largos periodos de tiempo en batraciotoxina, un veneno extremadamente potente, en todo el cuerpo de estas ranas, suficiente en la mayoría de especies para matar a miles de personas. La especie más venenosa, la rana dardo dorada, es el animal terrestre más venenoso, posee suficiente veneno como para matar entre 10.000 a 50.000 personas. Hasta el mínimo contacto puede resultar peligroso, pero su rareza la hace muy poco peligrosa, ya que sería difícil toparse con una, junto con el hecho de que son ranas pequeñas y pacíficas. Tiburón sarda. En este puesto podríamos haber incluido al tiburón toro, pero este es más dócil y su distribución en las amazonas es inferior al del tiburón sarda, o tiburón lamía. El tiburón sarda es más peligroso que el anteriormente nombrado, tiburón toro. En primer lugar su tamaño es mayor al tiburón toro, llega a medir 3 metros y medio de largo. A diferencia del tiburón toro, el tiburón sarda es menos dócil, y en épocas de apareamiento este tiburón alcanza unos niveles de testosterona muy elevados, más que un elefante africano, debido a esto se vuelve muy territorial y agresivo. Además de su tendencia a cazar en aguas bajas, donde muchas veces entra en contacto con humanos. Es responsable de muchos ataques a personas, y algunas pocas muertes. Su distribución en las amazonas es mayor que la del tiburón toro, y es responsable de la mayoría de ataques a humanos por tiburones en esta zona. Caimán negro. El caimán negro, o caimán negro del Orinoco, es el segundo reptil más largo de las amazonas. Llegando a medir más de 6 metros de largo, convirtiéndolo en uno de los reptiles más grandes actualmente, y el caimán más grande de todos. Presenta una coloración del gris oscuro a distintos tonos de negro que le deben su nombre. Se alimenta cazando peces y presas grandes, como venados, capíbaras, tapires, y otros mamíferos de gran tamaño. Debido a sus características, lo convierten en un superdepredador de su hábitat, aunque en el pasado estuvo en peligro de extinción, ahora se mantiene en riesgo menor. Por eso no es tan usual verlos fuera de la fluente principal y de las selvas de la Amazonia. Esta criatura es acuñada como diabólica, y temida, por su gran tamaño y capacidad, sus ojos que brillan rojos en la oscuridad, y sus grandes fauces. Tienen la particularidad de atrapar a sus presas y mantenerlas bajo el agua hasta ahogarlas, donde luego la mataran y comerán a pedazos. Incluso es capaz de cazar a jaguares, y viceversa, pero es algo raro al igual de raro que ataquen a humanos. Botropsatrox. Es una especie de serpiente de la familia de las víboras, conocida comúnmente como mapanare, o jergón, entre otros. Se distribuye por la mayor parte del norte y centro de Sudamérica, región en la cual, es la causante de la mayoría de las muertes por mordidas de serpientes venenosas. Habita principalmente en los bosques, pero también puede habitar en zonas pobladas por humanos donde busca a sus presas que generalmente son roedores, lagartijas, serpientes y otras pequeñas criaturas. La Botropsatrox es muy peligrosa, su veneno es una hemotoxina cuyos síntomas son dolores y una gran inflamación local que puede extenderse al torso, falla de los riñones, problemas de coagulación, necrosis, y falla en el sistema cardiovascular. La serpiente es muy temida por su potente y letal veneno, la tasa de mortalidad es elevada, salvo si la persona recibe atención médica a tiempo. Es la serpiente más temida de América subtropical, por su veneno y agresividad. Anaconda. La serpiente más grande del mundo, y la más pesada, debía estar entre los animales más peligrosos de la Amazonia. Es además la serpiente más fuerte de todas, por su tamaño y cuerpo musculoso, que puede alcanzar a medir medio metro de ancho, y medir en algunos casos 10 o más, metros de largo, y pesar más de 200 kilogramos. La anaconda verde caza mediante la emboscada, o esperando a su presa oculta entre el agua de las orillas, o entre la selva y pantanos húmedos. El ataque es extremadamente rápido, pese a ser tan pesada y lenta en tierra, pero en tan solo 10 segundos ya tiene sometida a su presa, aunque sea de gran tamaño. Ha habido casos de ataques a humanos, o siendo sus presas, no es lo más usual, pero podría ocurrir. Mata por asfixia muchas veces, pero tiene la fuerza y tamaño para romper los huesos, fracturarlos, o dislocarlos, por lo que su abrazo y ataque es mortal si la serpiente es adulta. Se alimenta cazando desde roedores, aves, peces, venados, capíbaras, pecaríes, reptiles, tapires, y hasta ha habido casos en que las anacondas más adultas cazan a jaguares, aunque las dos especies tienden a evitarse.